Buenos días, toca hoy la lección número 2, hoy es el día 2, toca la lección número 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación el significado que tiene para mí. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en la calle, desde esta ventana, desde este lugar, todo el significado que tiene para mí. Estas lecciones se parecen unas a las otras muchísimo y sobre todo van correlativas. Los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea son iguales a los de la primera lección. Comienza con las cosas que estén cerca de ti y aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se posee. Extiende luego tu campo visual, gira la cabeza de un lado a otro de manera que puedas incluir lo que se encuentra a ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentra también detrás. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada ya que eso causaría tensión. Nos está explicando lo mismo que ayer. Es un repaso de lo de ayer. Miremos primero lo próximo, luego lo lejano, miremos para atrás, usemos todo lo que hay ahí sin excluir nada pero sin hacer un estudio detallado de cada una de las cosas. Un inventario, no me salió, un inventario de las cosas. Hecha simplemente una rápida e indiscriminada mirada a tu alrededor, tratando de evitar la selección de objetos en función de tamaño, brillo, color o material o de la relativa importancia que tengan para ti. Estamos preparándonos para que la transferencia de lo que aprendamos sirva para todo. Por eso es importante que no excluyamos a nada por nuestra propia voluntad. El simple hecho de ser un objeto se convierte en tu... El simple hecho de ver un objeto lo convierte en tu selección. Trata de aplicar la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, a una mosca que a un piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio a seguir para aplicar la idea es la idea a algo es simplemente que tus ojos se hayan posado en ella. No trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada. Así que estamos ahí. Entonces, vamos a comenzar... Le he dado... Comienza con las cosas que estén más cercas. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación el significado que tengo para mí. Y empezamos. Le he dado al libro el significado que tiene para mí. Le he dado a mi alianza el significado que tiene para mí. Le he dado a mi mala el significado que tiene para mí. Le he dado al suelo el significado que tiene para mí. He dado a la mesa el significado que tiene para mí. Le he dado a la cámara de vídeo el significado que tiene para mí. Le he dado a la lámpara el significado que tiene para mí. Le he dado a la alfombra el significado que tiene para mí. A los cojines del sofá, les he dado el significado que tiene para mí. A las sillas, les he dado el significado que tiene para mí. He dado el significado que tiene para mí al cuadro de la pared. Al color de la pared, también le he dado el significado que tiene para mí. He dado yo mismo el significado que tiene para mí el termostato. Le he dado a los muñecos el significado que tiene para mí. A la funda del vídeo, le he dado el significado que tiene para mí. A los recuerdos de las estanterías, les he dado el significado que tiene para mí. He dado a la plancha el significado que tiene para mí. Y al cenicero, también le he dado el significado que tiene para mí. He dado a todas las cosas de esta habitación el significado que tiene para mí. Haremos este barrido también a la noche antes de acostarnos. Solo dos veces por la mañana, por la noche, así de cortitos. Solo nos pide esto. Esto es hacerlo bien. ¿Vale? Mañana más. Milagro para vosotros en nombre de Jesús. Versa� impulsados. ¡Mustos para vosotros en nombre de Jesús!